Estoy mal, estoy mal... Estoy mal... Que me peguen... No...no... ¡Ay! ¡Vamos con... ¡Vamos con... Vamos ¡Ey, carajo, estás en cuenta! ¡Jito, jito! ¡Jito, yito para solero! ¡Qué es lo que estas punchando! ¡Ah! ¡No tío! ¡Ay ja! ¡L' día olo he hecho... ¡Ok, hombre! ¡Vamos a ver... ¡Tamba, estoy aquí! no 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 ¡Pente, pente, pente! ¡Pente, pente! ¡Pente! 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 Aylulin Te guantame ¿Qué voy? ¿Y qué voy? ¿Y qué voy? ¿Y qué voy? ¿Y qué voy? ¿Mí? ¡Teddy va a todo! ¿No? 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 Ya, ya. ¿No? ¿Dale, dale? ¿Qué haces? ¿Dale? ¿No? ¡No! ¿Qué va a las manos? ¿Qué va a las manos? oh Itrim van vamos voy vam sop en mi vida he visto tu Talkzola Mira Gaby, mira Gaby, Guayeto, Gaby, Gaby me jaja Este hombre te dice matante, vamos a pegarlo Soltó ya, está soltando la pasolita de día Ya me jajó Gené me dejaste, Gené Ahí lo tengo, pero tengo Mira como grande viene Vamos, se liga, me jalo Dale, 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 dale Dale, 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 vamos, vamos, vamos El carro está en cuenta 500, 500, 500 pasoleras, la de nosotros Es que es lo que está puchada ¡Bene, loco! ¡Bene! ¡Bene! Y que lo que, y que lo que, eh, eh, eh Yo corré cabolocho Ejejeje Ese cachorro es más mierda, vale, ese cachorro es más mierda, vale Ejejeje Tene, que los hijos tuyos andan aquí Los que dan la paga, a ver a Teddy Estas no pa' salir Ejeje, que están buenas, eh, que es lo que Que es lo que, vamos Y yo no voy a acelerar abajo Esperate, ahí viene Mr. Blue, dios Ahí viene, ahí viene Mr. Blue, también lo he esperado Yo voy al paso, güey Oye, ¿te dios? ¿Qué me dice ahorita de 10 segundos, oye? Es como le va a precio ¿En qué que viene? ¿En qué viene? No me hejado, no me hejado Vamos, aceleres a esa mierda, que se yo ¿En que diablo vengo? Estoy copando con el nuevo balcón No se me peguen, ustedes no tienen que estar tan, tan, tan pegados Yo no hago un chico de la cama Es un chico de la mamá Es un chico de la mamá ¿Y qué lo hagas con la Gaby? ¿Y qué? No me hago... No me hago... Va a pasar, va a pasar Va a pasar... No tire, no tire Cuidado para las cosas que se pongan juntos Vamos Gaby, dale Vaya ese chico junto, si uno va a pasar por el lado, lo va a coger de una vez Vamos Eh ya, me jalo, me jalo Elías, me jalo, me jalo Vam, 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 vam Vam, 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 vam Vam, vam, vam Vam, vam, vam Eche pa allá, eche pa allá Eche pa allá, eche pa allá El cabrón, eche pa allá Me soltó, me soltó, me soltó, me soltó Me soltó, me soltó Me soltó, no dispara de cachojos Por eso loco, me diga Mira, mira, a Teddy, a Teddy, a Teddy y a Gaby Que se pongan una sola persona, los dos Vam, vam, vam Ya, no deberías hacer el lado Gaby, ven, gaby, ven Vam, vam Monta de maricón, corre, ven Sobado, 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 no fuimos No, Mr. Blue, monta, monta, monta Vam, vam, vam Vam, vam De todo el dos, vamo Eh, ya, me jaló ¡Vam, vam! Feina, 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 feina Feina, reina Feina, reina, reina Fegeme, reina Espere, espere, me quede yo Espere, espere, espere Ya me jaló el perro todavia Ya, Ernest Esperen, esperen Tiene que mirar para atras Si yo estoy mirando para atras, pero que parece como que... Dale, dale, dale Me dejo, me dejo Me dejo, me dejo Venga hacia adelante Venga hacia adelante Dale, dale Vamos baby Me jaló, me jaló Me jaló, me jaló Vamos Cunho, vamos Cunho Vamos Teddy, no voy a acertar Que tu mi cuerpo no se da feo Vamos, vamos Cunho Vamos Cunho Vamos caramba Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ai, 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 ai Se mataron Se mataron No se mataron Ay Cunho Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, agárrate, agárrate Dale, dale Cuidado No, no No, no No, no No, no No, no Te jajuno Es que es un jerk No, no Dale, genuinely T- yo baby ¡Hola, Dios mío! ¡Hola, Dios mío! ¡Hola, Dios mío! ¡Que lo que es psicópata! ¡Ey, Dios mío! ¡Champagnes, fumar! ¡Mira, Dios mío! ¡Ey! ¡Me, Dios mío! ¡Estoy prendiendo, estoy prendiendo! ¡Por favor! ¡Necesitamos silencio a los pasajeros! ¡Vamos a este guard! ¡Le habla su amigo! ¡Acá hay un parelo de risco! ¡Acá hay un parelo de risco! ¡Acá hay un parelo de risco! ¡Buenas tardes, damas y caballeros! ¡Le habla su piloto 2205 del avión GO! ¡Vamos a despegar! ¡Son las 3.35 de la tarde! ¡Con una temperatura de 35 de la tarde! ¡Abróquense su cinturón! ¡Vamos a tener un poco de turbinos! ¡Piloto! ¡Piloto! Una pregunta, piloto! ¡No beban mucho! ¡Piloto una pregunta! ¡Aquí se pueden cargar negros! ¡Yo veo un negro que es dentro de mí! ¡Aaiga, me hago! ¡Ey! ¡Los! ¡Eh, piloto! ¡Monte ese caballeo! ¡Le doy un botellazo que se apió! ¡Escúchame! ¡Calete! ¡Monte ese! ¡Por favor el departamento de migración al avión 205! ¡Por favor migración! Sí que migración, por verdad Ya lo loco, yo voy a ver un chingo de robo Pidiendo permiso, espera Una pregunta Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, perdón Piloto Un refresquito usando robo, vamos a matar Piloto, yo veo el avión heavy, heavy piloto, pero no, hay baño y te lo veo, yo voy a cagar Pidiendo permiso para respetar Oye, Rafi, si sigue hablando conmigo, loco, voy a coger la botella del Moite, que te la guarda en la cabeza Ay, dije que lo mojé 5205 despegando Ay, se esta jugando Se esta muriendo Se esta muriendo Se esta muriendo Se esta muriendo Piloto, pero suba Ay, no fui Me duele la barriga No, porque me suena grito en la boca Estoy mareado Estoy mareado Estoy mareado Vamos con un jurito, tranqui Eh, que lo que es Tenemos que hacer una parada en el aeropuerto de Trebu El aeropuerto de Trebu Paché gasolina Ay, seré El aeropuerto de Trebu 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 El aeropuerto de Trebu